Esto es el ritmo rápido Yo quiero el ritmo rápido Yo quiero el ritmo más rápido Esto es el ritmo rápido Rápido, rápido Yo quiero el ritmo rápido Rápido, rápido, más Rápido, rápido, yo quiero el ritmo Rápido, 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 más Rápido, rápido, yo quiero el ritmo Rápido, 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 más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!